Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, ¿qué creen? Les traigo Quinceañeras Team Chihuahua. Les voy a platicar un chismecito que me he estado guardando de hace mucho tiempo. El día de hoy nos toca por segunda vez acompañar a 15 quinceañeras festejar sus 15 años. Aquí nos encontramos en el local de Maldamera Maciub, una de las personas que están como cabeza principal de este evento altruista. Les cuento que estas son quinceañeras que no pudieron festejar sus 15 años y el igual, plebes, me gustaría compartirles que Chihuahua tiene grandes personajes, el igual, pues, grandes corazones que, pues, logran sumar fuerza con todo su trabajo, que lograron hacer este maravilloso evento que está por concluir. Así que acompañen a conocerlas y a conocerlos porque hoy hay dos quinceañeras más. ...y conocerlas por primera vez. Me ha tocado ver nomás a los amigos, no, a mí me parece ser nomás una muchacha. ...y me da mucho gusto tenerlos, señor. ¡Eso es verdad! ...y la verdad que, que chiva que, que, pues, que estén aquí ensayando el trofe. ¿Cómo se llama el trofe? ¿Qué? Juan Eduardo. Juan Eduardo. Mucho menos el Tik Tok es como tú. ¡Aaah! ...y, pues, me da mucho gusto que este día nos vamos a divertir bastante y, pues, hicieron muchas ganas para que se vean bien guapes y disfruten este maravilloso día, ¿vale? ...y, gracias, gracias, gracias. ...y, esta era su sorpresa del día de hoy, ¿quién conoce a William? ...y, además de la mamita, ¿quién diga quién? ...y, mi mamá, ¿eh? ...ah, bueno, niños también, niños. ¿eh? ¿Sí? ...y, mi mamá, ¿eh? ...m.... ...y, sí, 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 sí. ...y, sí, sí, sí. Él es nuestro chamelán de lujo, era nuestro, nuestro chamelán de lujo. Este, obviamente, pues, yo sé que a los dos están muy chicas, ¿verdad? pero creo que las chicas todas las únicas, la mayoría las ubica él es chambelán de quinceañeras y pues en redes, ahora ya saben que lo grabé ya es tiktok y está como que acá, entonces nos hizo favor de por segunda vez aceptarse nuestro chambelán de lujo bueno de las niñas, ¿verdad? y de los niños ahora, ya conoció a los pequeños a los pequeños yo sé como lo voy a hacer pero voy a saltarle entonces es el segundo año que nos acompaña a él, a ver, le agradecemos mucho porque pues ya estuvo él el año pasado y ahorita a ver qué queríamos sacar recompensados no, pues primero que nada pues mucho gusto si no me ubican, pues yo soy pues hago redes es muy difícil, le digo a Malta que platicar así con la gente, pues no estoy así como que en un puesto, pero me da mucho gusto convivir en este momento y más en este evento que hacen estas muchachas la verdad que se la van a pasar bien es muy padre y todo está bien organizado el año pasado nos tocó divertirnos bien chido y se veía bien padre y pues las niñas disfrutaron y pues ahora me da mucho gusto que hagas dos chambelanes tres dos quinceañeras tres ah sí, tres este y pues que también disfruten pues también al igual pues eso es bonito que también los chicos disfruten pues su mayoría pues su mayoría de edad a sus quince años y pues ya un fuerte aplauso para ustedes muchas gracias pues bueno familia les pido una disculpa por tal vez no usar las palabras necesarias pero la verdad es que los nervios siempre se apoderan en mí cuando estoy enfrente de las personas pero bueno espero trabajar en ello y no me siga pasando les cuento que aquí las maquilladoras pues hicieron una actividad junto con las papás de poder vender y convivir entre todas las quinceañeras y los papás entonces pues la verdad que pues se sintió bien padre la convivencia y todo bien chevereado este ya que pues nomás falta más bien en efectivo para concluir este evento pues si alguien utiliza o gustaría apoyar pues estamos a su solo estoy en una fiesta mira nomás que alboroto hay ah que guapese y recuerden familia yo soy tu amigo Juliano Shoa y nos vemos en un nuevo video más muchísimas gracias compartan comenten y hasta la próxima